Quiero en tus brazos morir Te quiero siempre así, estás clavada en mí, bueno, salvando las distancias, está clavada en la mejor tradición a esta altura del este del país y por ende del río de la plata, el festival medio y medio en Punta Ballena y para eso estamos hablando con su director artístico, el querido amigo Leandro Quiroga. Buen día Leandro, bienvenido. Buen día Alejandro, que lindo escucharte después tanto tiempo. De verdad, ¿cómo andas querido? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. ¿Cómo andan esos caballitos amigo? Es hermoso, lo estoy mirando en este momento. Bueno, a ver, para no dejar a la gente afuera, cosa que detesto cuando se habla en radio y dos personas saben de qué hablan y el resto queda afuera. Además de algunas debilidades bien explícitas, tu trabajo, la música, la producción, en fin, porque imagino que todo ese vínculo que tenés con los artistas implica no solo una forma legítima de sobrevivencia, sino también una pasión que late en vos y que la canalizás a través de ese lugar. También, si tenés algo que corregir a propósito de lo que dije, por supuesto hacelo, también tenés ese asunto con los pingos, ¿no? Con los caballos. Contanos algo de eso. Sí, tengo un enredado, es una pasión así personal desde niño, desde muy chiquito. Tengo caballos y ando a caballo siempre. En los últimos años obviamente lo intensifiqué mucho porque yo vivía el año en Argentina, ahora vivo acá hace muchos años, y me vine a vivir en una casita en el campo, cerquita de medio y medio, y pensando todo el tiempo en el lugar para tener caballos, y bueno, ahora los críos, los tengo en casa, nacen acá, hacemos doma racional. ¿Hacen domas? Como un hobby, amor. ¿Qué tipo de domas dijiste? Doma racional, es una doma sin violencia, es como ir a clase con los caballos, es hermoso. Bien, bien. Me imagino que en Semana Santa, con toda esa movida a propósito de las famosas jineteadas, tan presentes en la cultura histórica del Uruguay y la Argentina, ¿no es cierto? ¿Debo suponer que tenés una mirada crítica para con eso, o no necesariamente? No necesariamente, porque yo creo que son tradiciones, digamos, obviamente no es algo que yo practique ni practicaría, pero tampoco, obviamente, uso la frase que valga la redundancia, tampoco me subo al caballo de ponerme en contra de algo que ha sido la construcción de relación y de tradición de la gente de campo y los caballos, así que me parece totalmente válido, por supuesto que sería interesante alguna de esas cosas, sobre todo la práctica del día, pero una cosa es lo que pasa, por ejemplo, ahí mismo, en una criolla, o el tema más que nada tiene que ver con el maltrato, más que con el método, o sea, hay caballos, yo he tenido mucha relación con los caballos en los últimos años y hay caballos que realmente llegan a mi casa, por ejemplo, tengo uno de ellos que hemos hecho la doma recién a la CAF, que llegó con un maltrato previo, y eso, bueno, eso sí, eso te da pena y eso lo condena, pero otra cosa es, hay maneras de hacer la doma de muchas maneras, incluso en diferentes técnicas, porque una cosa es la técnica y otra cosa es el maltrato. Claro, claro. Para que me quedó pendiente, mirá que me podés mandar a logo cuando quieras, de este proyecto de vida que has podido sintetizar bien, porque, por lo que entiendo, estás viviendo a la altura de Punta Ballena, solo que en línea perpendicular al mar, quiero decir, hacia, alejándote un poco de la costa, pero no tanto, ¿no? Creo haber entendido algo así. Exactamente, estoy en Punta Ballena, cerquita igual, porque acá el campo se hace enseguida, o sea, yo estoy a menos de dos kilómetros del mar y tengo una vida de campo. Digamos, por la altura del camping, y ya de paso pasamos el chivo. Claro, exacto, por atrás, atrás del camping, digamos. Bien, porque la gente lo ubica. Y ese vínculo que tenés con los caballos, esos caballos que tenés, ¿también son, digamos, una forma legítima de ingreso material para vos y tu familia? No, 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 para nada. Es una forma legítima de ingreso material. Porque lo único que hago es gastar plata, pero con todo el placer del mundo, porque es para cuidarlos, porque aparte yo me he puesto como una meta de acá, obviamente es un campito chiquitito, es más que una casa con un patio grande como para que haya caballos. Sí. Y entonces me ocupo yo personalmente de ellos, no tengo nadie que me ayude en ese sentido, porque es parte de la idea de tener los caballos, de cuidarlos, de que estén a mi cargo realmente, y es como una especie de terapia diaria de conexión o de conexión, más que de conexión, de conexión con ellos y con uno mismo, porque son un grande terapia entre los caballos. Ahí está. Bueno, buenísimo. No, me imaginé la expresión, no, papá tenía algo y lo perdió todo con los caballos, jugaba mucho a las carreras, ¿no? No, 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 no. No, los míos son los criollos, los mestizos, los caballos, los caballos buenos, y nada más que mimarlos, darles de comer, y darles de dar la vuelta. Estoy tan cerca del mar, justamente voy allá al mar. No, ahora en verano, porque no se puede bajar con ellos. Claro, claro. Pero sí, diez meses al año estoy, voy y los meto al mar, y es hermoso bajar, desencillarlos en la playa. Bueno, recomiendo a todo el mundo vivir la experiencia de Punta Ballena. Bueno, a propósito, ¿sabés qué? Cada vez que nosotros vamos para aquellos lares, porque además incluso tenemos familia que vive en Pinares, entonces, y bueno, y además porque tampoco es tan extraño que, más allá de que no somos mayoría, no es tan extraño que uruguayos rumben para el lado de Punta del Este. Cuando hablo de Punta del Este hablo genérico, ¿no es cierto? Vos lo entendés también, ¿verdad? Sí, sí. Y cada vez es increíble, es una cosa que lo digo con mucha tranquilidad, porque me consta que no me pasa a mí ni a los míos nada más, y no diría que le pasa a las inmensas mayorías. Nos resulta muy difícil subir la lomita de la Punta Ballena, y además en general soy yo, no siempre, pero en general soy yo el que voy conduciendo, y el comentario que siempre se produce es, bueno, bueno, miren ahora ustedes que pueden, que es la más linda vista del Uruguay, ¿no? Es a la altura donde está el pabellón, allí, porque es una cosa que a mí me resulta permanentemente cautivante, y es como no poder, no se puede pasar por ahí sin deleitarse, aunque sea tres segundos, con la belleza de ese lugar, ¿no? Es que Punta Ballena tiene algunas cosas muy importantes en relación a la naturaleza, a la naturaleza original, y a lo que hicieron las manos que la habitaron, o sea, primero tiene una bahía espectacular, una península muy bella, una pared rocosa, sobre la playa preciosa, pero también tiene un bosque increíble, bueno, tiene la Reserva Forestal más grande del Uruguay, una de las más importantes, de variedad botánica de América del Sur, que es el Loreto Lusich, entonces esa convivencia, el bosque real, de la botánica real, sobre el mar, y el cuidado que ha habido acá, a lo largo del tiempo, y que sigue habiendo, en cuanto a la altura de las edificaciones, a la plantación de los árboles, y demás, hace de Punta Ballena un lugar muy paradisíaco, tiene la laguna de Sauce, tiene la elevación de todo lo que es el lomo de la ballena, entonces te da la posibilidad de vivir muchos ambientes, muchos paisajes, en un solo lugar, de mucha distancia, Punta Ballena tiene una tradición hermosa, desde Lusich, el dueño original, mi abuelo, bueno, fue parte de esta tradición, fue el que llegó a urbanizar Punta Ballena, en el año 44, con el arquitecto catalán Antonio Bonet, y... Ah, ah, pero sabés que, no sabía ese vínculo entre vos, es decir, tu familia, y por ende vos, con Bonet. Claro, bueno, Bonet, mi abuelo era el paisajista de Bonet, el urbanista de Bonet, este, llegó con él en el año 44, a hacer este trabajo acá, se enamoró del lugar y se quedó, mi madre nació acá, en el año 48, este, somos una familia de Punta Ballena, de toda la vida, este, mi abuelo trabajaba con Bonet en la Argentina, vinieron para acá, bueno, como te digo, se enamoró del lugar y se quedó, este, y detrás de ellos, viene toda una tradición, Punta Ballena también lo que tiene, es una historia cultural que no es tan conocida, para todos, pero, pero bueno, en Punta Ballena, mismo la casa de mi abuelo vivió muchos años, más para Alberti. Claro, sí, 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 mira, yo sabía, pero mirá vos, qué brutal lo que me contás, Leandro, porque yo tenía muy presente lo de Alberti, viviendo en esa zona del Uruguay, pero claro, no sabía exactamente en qué casa, lo que me acabás de confirmar vos. Claro, él después termina siendo una casa que se la hace Bonet mismo, allá en la zona de la parada, Sí, en la mansa, ¿no? Claro, que se llama La Gallarda, la casa hermosa que sigue estando, en una familia que la cuida mucho, pero él vivió un tiempo importante acá en la casa mismo de mi abuelo, bueno, en aquella época, guardado, digamos, para decirlo de alguna manera, era muy gracioso porque mi madre tenía un poema de Bonet en el libro de la escuela, y decía que estaba en su casa, y la maestra se le reía, lógicamente. Un poema de Alberti. Estaba en su casa, claro, y acá en Punta Ballena termina, bueno, viniendo a vivir los últimos nueve años en su vida hasta que fallece Margarita Girgu, y así han pasado las generaciones, y después, por supuesto, hasta allá Perciabales, etcétera, etcétera, tantos artistas que hoy también habitan, o Medi y Medio, o sea, yo en realidad siempre cuento esto porque no es casualidad que Medi y Medio esté implantado en Punta Ballena, dentro del este del Uruguay, y no del otro lado. Tiene un porqué, tiene una historia que da sustento, porque este tipo de cosas, energéticamente, o culturalmente, proyectos como este, necesitan de un marco, o de un, de, de una historia que los respalde, digamos, entonces, pues siempre digo que Medi y Medio está marcado en el lugar, en el mismo lugar que hubiese sido posible sostener 25 años. Bien, querido. Bueno, todo esto nació porque justamente estamos desde hoy, en el arranque del programa, escuchando a Francis, primero porque nos gusta, y es una linda excusa escucharla, y de paso informarle al público que estará este, jueves, en el Festival Medio y Medio, Festival Edición 2121, ¿no? 2021, para que le agregué 100 años. Sí, un signo. Bueno, mirá que no lo descarto, ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá. Este jueves, es parte de la programación de este año tan especial, en el medio, le hicimos una apuesta muy importante, quizás te digo, de las temporadas más trabajosas, más complejas de todos nuestros 25 años, que estamos en el 25 aniversario, inauguramos allá por diciembre del 25, y estamos terminando, vamos a estar terminando el 27 de febrero con 28 shows, en 60 días, en este contexto tan particular y tan cuidadoso, nosotros somos un equipo de trabajo muy responsable, tenemos, trabajamos mucho en la seguridad, y los cuidados de la producción siempre, pero este año en particular, con lo que tocan, que es un poquito más delicado, pero aún así hemos logrado hacer una cantidad de shows preciosos, creo que ultra valiosos en este momento, yo estoy usando un latinillo, porque no creo realmente, por eso lo digo, que la gente de Medina y Medina este año nos está yendo más felices, está yendo más sanas, entonces, es muy impresionante y es muy emocionante ver lo que pasa con la gente y con los artistas, con la gente que está arriba del escenario, con los técnicos, todo el mundo vive una experiencia de la música en vivo, siempre vital, pero hoy más que nunca, de una manera muy emocionante en este contexto, y esta semana, la semana del carnaval, bueno, ya pasó con los muchachos, Peugeotas de Cino, ayer y hoy... Ayer tú la Catalina, ¿no? Sí, hoy también agregamos función, y el jueves está Francis, una cantora que admiramos mucho, que es parte de nuestra, de nuestro espacio, de los artistas que son de la casa, y el viernes está Mateo por seis, por primera vez en medio y medio, un show que a mí me gusta muchísimo, obviamente, la mejor manera de escuchar a Mateo, por seis grandes artistas de Uruguay, y el sábado está la Triple Nelson, esto de esta semana, ¿no? Pero bueno, hay muchos shows anteriores, y para adelante va a quedar solo un fin de semana, va a estar Luz Ferreira, la cantora joven que admiramos un montón. Buenísimo, es buenísimo lo de Luz. Sí, la de Luz es impresionante, y va a estar con invitados especiales, va a estar Pedro Dalton, de Buenos Muchachos, va a estar Alfonsina, va a estar Nico Ibaruru, va a estar Papina de Palma, además de la banda de ella, que es un bandón, y cerramos la temporada, el 27 de febrero, con una especie de concierto, repaso de historia, homenaje, como quieras llamarlo, a Urbano Morales, Urbano va a estar acá tocando con sus dos últimas educaciones juntas, con un montón de músicos, repasando su historia, en el día de su propio cumpleaños. Ah, mirá, así que cumple el 27, mirá vos. Sí, sí. ¿Y qué ha pasado en el final? ¿Qué ha pasado con la gente? ¿Qué ha pasado con el público? Porque, todo esto, en algún sentido, tiene sentido, bueno, desde muchas perspectivas, adquiere sentido, y legitimidad, en la medida que vaya la gente, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, hemos agotado el 95% de los shows, o sea, la respuesta de la gente es muy importante, hay muchos shows, hay mucha gente que va afuera, de hecho, estamos pensando, evaluando la posibilidad de repetir algunos conciertos en zona de turismo, porque, bueno, eso, como te digo, que hay mucha gente afuera, la respuesta de la gente es que es muy necesario encontrarse con sus artistas, como te decía antes, que lo viven con una emoción muy fuerte, creo que de una manera segura es muy necesario que la música en vivo vuelva y crezca y se expanda a lo más fácil, porque, como te decía antes, sana, porque trabaja mucho en la, en la, en el equilibrio emocional de las personas, que en este momento es algo que hay que atender con urgencia y con mucha, este, relevancia, y la gente te lo demuestra, te lo demuestra porque viene, te la pasa como la pasa, te agradece de la manera que te agradece y lo ves a los artistas, yo, la gente respondió muy bien, está respondiendo muy bien también en otras salas, ¿no?, que se están pudiendo abrir a poco, eh, abrir este tipo de espacios, obviamente siempre con, con una producción de transporte detrás, es flexibilizar, es todo lo contrario, es dar más espacios seguros para que la gente pueda tener, este, mayor salud emocional y, y vivir, vivir de, este, eh, la vida de la mejor manera, creo que, que esto nos está, nos está enseñando a, a entender que, que hay muchos caminos para cuidarse y es fundamental atender a muchas cosas a la vez, este, yo personalmente no creo que, que el encierro sea el camino para, para la salud en nada, ¿no?, creo que hay que pensar, si pensamos realmente, si estamos preocupados realmente con la salud, hay que pensar en la alimentación fundamentalmente y hay que pensar en, en la vida emocional de las personas y bueno, la cultura y la música obviamente es, para mí es el mejor camino. Bien, Leandro, te mando un abrazo, te agradezco mucho y, valga la imagen, a seguir cabalgando. Muchas gracias, muchas gracias de corazón, un abrazo. Un abrazo grande. Leandro Quiroga nos ayudó a poner la mañana en camino en el marco, esta charla que cada tanto, yo diría que año a año tenemos siempre con Leandro, nos la ingeniamos en el marco del Festival Medio y Medio, porque recuerden, este jueves estará Francis Andreu. ¿Qué saben los pitucos?